A su colaboración, amable público, estamos buscando algo que perdiste. Ah, yo te entiendo, no te opures. ¿La dignidad? La dignidad, no. Claro que no, la dignidad, bueno, desde que entraste a Granada y todo el mundo la perdemos, pero eso es otro tema. ¡Ay, qué bárbaro! Vamos a ver lo siguiente. ¡Ay, no! Un momento sublime de la televisión mexicana. Con mucho cuidado también hay que salir... ¡Ay! Dios mío, perdón, me fue a haber fundicho. Y luego tenemos en otros puntos de Catepec. ¡Qué profesionalismo! ¿Qué pasó, Normita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una mosca, ¿verdad? Sí, miren, les voy a contar. Estaba yo dando el pronóstico muy tranquila, muy amena, obviamente muy preparada. Y de la nada llegó la mosca más grande que he visto en mi vida. ¡Ah! Casi nos esperamos aquí. Sensacionalismo de todo lo que da. ¿Y luego? Ustedes la vieron. Llegó la mosca, se paró en mi ojo. ¿Era mosca o mosco? Pues yo creo que mosca, porque pues... Venía muy perra, dice Rodrigo. Muy bien. Que por cierto, la estoy escuchando ahorita, ¿eh? Creo que ando por aquí. Hasta el comezón me da. Te paro en mi ojo y pues, ¿cómo reaccionarían ustedes? Sí, claro. Y yo les pregunto cómo... Ya nos reaccionaríamos de esta forma. De otra vez, Play. ¿Cómo hubiera reaccionado tú, Miguel? Yo voy a ser... Así voy a ser reaccionado. Cuidado también, hay que salir... ¡Ay! Dios mío, perdón. Me fue a haber un bicho. Y luego tenemos en otros puntos de Catepec. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! No, un abrazo para Normita.